Máscua, pasión mintiana nos trae una buena parranda, dígalo. Me lleno de inspiración cuando todo el mundo canta, el alma se llama y canta, y me siento como un campeón. Tiene el sabor arriba pasión mintiana, es cuando las olas pasan y envuelven un jueguito. Me lleno de inspiración cuando todo el mundo canta, el alma se llama y canta, y me siento como un campeón. Nelson Romero, decime ayayay. Ayayay, ayayay, ayayayay. Nació en la Costa Oriental con inspiración zuleana. Es nuestra pasión indiana, con sentimiento atestará. Y ver a eso vuelan por ahí, buscando ritmos y astrofas. Y esto va pa' la moroca, tierra de luz lo secará. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Me lleno de inspiración, inspiración cuando el zumo ya canta y canta y canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Me lleno de inspiración cuando todo el mundo canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Repiques incomparables con sentimiento pascuero. El conjunto barrio perero, Jesús Bravo y sus compas. Con sentimiento profundo del sur y a costa oriental. La gaita tradicional se hace presente en el mundo. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Me enamora la emoción cuando todo el mundo canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Se me agranda el corazón cuando todo el mundo canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Vivo a fin del escenario de orgullo y su leanidad. Para la chiquinquira nuestra virgen del rosario. El tambor y el tamborito suena con furia y esmero. En diciembre y en enero, en honor a San Benito. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Me lleno de inspiración cuando todo el mundo canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Y es que el sabor, el de una buena parranda, es cuando las horas pasan y he vuelto en un buen gaitón. Me lleno de inspiración cuando los de los canta. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. El alma se me agiganta y me siento como un campeón. Campeón, 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 campeón. ¡Yahú! Campeón, 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 campeón.